Yo soy tu mejor opción para alejar a ese hombre de tu vida, para siempre. Esta semana en Cuando me enamoro. Me mientes al decirme que no me amas. No me voy a dar progresivo, voy a luchar para recuperar tu amor. Ya veo por qué Jerónimo se burló de ti. Es el único modo que se puede vivir contigo. Mira, si no tienes nada bueno que decir, mejor vete de mí la cámara, mamá. Cuando me enamoro. Lunes a viernes, por pasiones. Gracias.